Hola chicos, soy Roque de Musicolic y en esta ocasión os voy a hablar de un producto de Adam Audio. No se trata de los clásicos monitores, sino de unos auriculares. Los auriculares SP5 son circumaurales, es decir, cubren completamente la oreja. Con ello se consigue un gran confort y un aislamiento máximo durante la utilización. Han sido proyectados en colaboración con Ultrasonet, la famosa marca de auriculares, que ha aportado su tecnología S-Logic Plus para garantizar una escucha sin fatigas durante horas. A esa comodidad de uso también se suma el hecho de que estos auriculares pesan solo 290 gramos. Adam Audio ha aportado su gran experiencia aplicándola al diseño y a la colocación de los componentes interiores, para conseguir una frecuencia lineal que va desde los 8 Hz a los 38 kHz. Estos auriculares ya están a la venta y tienen una garantía de 3 años extensible a 5 si el producto se registra en el website de Adam Audio. Espero que estos auriculares tan especiales y tan profesionales os hayan parecido muy interesantes. Si tenéis cualquier duda sobre ellos, no dudéis en dejarla en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.